Antes de empezar, únete a esta comunidad, dándole a suscribirse y comparte, para que más personas puedan aprovecharlo. Imagina esto. Llegas a la cocina, abres la nevera, y de repente te preguntas, ¿qué vine a buscar aquí? O quizás vas conduciendo y te das cuenta de que olvidaste dónde pusiste las llaves del auto. Estas pequeñas lagunas de memoria nos pasan a todos. Y aunque solemos culpar al estrés o a la edad, lo cierto es que existe un modo sencillo de reactivar nuestra mente. Hoy descubrirás un ejercicio de apenas 60 segundos, recomendado por neurólogos, que puede ayudarte a recuperar tu memoria, mejorar la concentración y proteger tu cerebro del deterioro. Quédate conmigo, porque no solo te lo explicaré, sino que lo practicaremos juntos, y sentirás en tu propia piel cómo tu mente se despierta. El problema de la memoria en la vida moderna. Vivimos en un mundo que no da tregua. Notificaciones, correos electrónicos, trabajo, redes sociales. Nuestra mente nunca descansa. La sobrecarga de información está acabando con nuestra capacidad de recordar cosas simples. Y aunque asociamos la pérdida de memoria solo con el envejecimiento, lo cierto es que cada vez más jóvenes experimentan problemas de concentración y olvido. La ciencia lo confirma. A partir de los 40 años nuestro cerebro comienza a mostrar cambios que afectan la memoria de corto plazo. No es raro que olvidemos nombres, citas o detalles importantes. Pero lo más interesante es que este deterioro no es inevitable. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad sorprendente llamada neuroplasticidad. La habilidad de crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida. En otras palabras, tu cerebro puede entrenarse y fortalecerse igual que un músculo. ¿Qué dice la neurociencia sobre la memoria? El centro de la memoria está en una estructura llamada hipocampo, ubicada en lo profundo del cerebro. Es como una especie de archivador que organiza y guarda los recuerdos. Con el paso de los años, el hipocampo puede reducirse, especialmente si no lo estimulamos. Sin embargo, los neurólogos han descubierto que pequeños ejercicios que combinan movimiento físico con desafío mental logran activar regiones cerebrales que normalmente permanecen en reposo. Estudios realizados en universidades como Harvard y Stanford han demostrado que incluso un minuto de estimulación intensa puede mejorar la memoria de trabajo, la atención y la velocidad de procesamiento. Por eso, este ejercicio de 60 segundos se ha vuelto tan famoso, porque ofrece un resultado inmediato y a la vez prepara el cerebro para el largo plazo. El ejercicio de 60 segundos explicado. El neurólogo que lo reveló lo describe como un ejercicio de coordinación motora y memoria activa. La clave está en obligar al cerebro a sincronizar los dos hemisferios al mismo tiempo que recordamos información. Te lo explico paso a paso. Uno, ponte de pie y coloca tus manos frente al pecho. Dos, respira profundamente, porque la oxigenación es clave para el cerebro. Tres, empieza a dar palmadas cruzadas. Tu mano derecha toca tu rodilla izquierda. Luego tu mano izquierda toca tu rodilla derecha. Cuatro, hazlo de manera rítmica durante 60 segundos. Cinco, mientras lo haces, memoriza esta lista de palabras. Sol, agua, libro, casa, llave. Seis, el reto es que, al terminar el minuto, digas esas palabras en orden inverso. Llave, casa, libro, agua, sol. Lo que parece un simple juego es en realidad un ejercicio de alto impacto cerebral. Activa la corteza prefrontal, estimula el hipocampo y obliga a ambos hemisferios a trabajar en conjunto. Práctica guiada con el espectador. Ahora, hagámoslo juntos. Ponte cómodo pero de pie. Respira profundo. Yo marcaré el tiempo. Comenzamos. Mano derecha en rodilla izquierda. Mano izquierda en rodilla derecha. Alterna. Uno y otro. Con ritmo constante. Mientras lo haces, piensa en las palabras. Sol, agua, libro, casa, llave. Respira. Concéntrate. No te preocupes si te equivocas. Tu cerebro ya está trabajando. Faltan 30 segundos. Sigue el ritmo. Repite mentalmente. Sol, agua, libro, casa, llave. Muy bien. Ahora, últimos 10 segundos. Respira. Concéntrate. Tiempo. Ahora, dime en voz alta. ¿Puedes repetirlas al revés? Llave, casa, libro, agua, sol. Si lo lograste, felicidades. Acabas de despertar nuevas conexiones en tu cerebro. Y si te costó, aún mejor. Significa que tu mente recibió un reto real. Y eso es lo que la fortalece. Evidencia científica y casos reales. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology demostró que los ejercicios de coordinación cruzada mejoran la memoria episodica y la atención sostenida. Otro experimento de la Universidad de Harvard mostró que practicar ejercicios de memoria combinados con movimiento físico durante apenas seis semanas incrementó la capacidad cognitiva en un 20%. Los testimonios son inspiradores. Personas mayores de 60 años reportaron menos olvidos cotidianos y una sensación renovada de claridad mental. Incluso estudiantes universitarios que lo practicaron antes de los exámenes dijeron que podían retener la información con mayor facilidad. La conclusión es clara. Nunca es tarde para entrenar el cerebro. ¿Cómo integrarlo en la vida diaria? El secreto de este ejercicio no está en hacerlo una vez, sino en convertirlo en un hábito. No necesitas mucho tiempo. 60 segundos al día son suficientes para notar cambios. Aquí van algunas recomendaciones. Hazlo al despertar, como un desayuno cerebral. Úsalo como pausa activa cuando trabajes frente al ordenador. Prácticalo antes de estudiar o leer para preparar tu mente. Compártelo con tus hijos o familiares. Hacerlo en grupo lo vuelve divertido. Si lo incorporas en tu rutina, no solo estarás mejorando tu memoria, sino también entrenando tu concentración, coordinación y capacidad de resolución de problemas. Consejos adicionales de los neurólogos. Aunque el ejercicio es poderoso, los neurólogos insisten en que debe ir acompañado de otros hábitos que potencien la salud cerebral. Dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche. Mantener una dieta rica en omega-3, antioxidantes y alimentos frescos. Beber suficiente agua para oxigenar el cerebro. Practicar meditación o ejercicios de respiración profunda. Evitar el exceso de alcohol, tabaco y azúcares. Hacer ejercicio físico regular. Caminar, nadar, bailar. Todo esto en conjunto con el ejercicio de 60 segundos se convierte en un escudo protector contra el Alzheimer y el deterioro cognitivo. Hoy descubriste que la memoria puede entrenarse y que no necesitas horas de esfuerzo, sino apenas un minuto de tu día. Este ejercicio de 60 segundos, revelado por neurólogos y respaldado por la ciencia, puede ser tu mejor aliado para recuperar la concentración, mejorar tu memoria y mantener tu mente joven. Ahora te propongo un reto. Practícalo durante 7 días seguidos y observa los cambios. Si aceptas, escribe en los comentarios la palabra MEMORIA. Dale like si sentiste la diferencia al hacerlo conmigo. Suscríbete para más consejos de neurociencia y salud cerebral. Y comparte este video con alguien que lo necesite. Porque cuidar el cerebro es cuidar la vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu memoria no se pierde. ¡Se entrena!